Llegando justo el vendedor Si quiero un poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiero No tengo lo mejor, ni tu única opción No tengo más bandido que mi amor Y que podré vivir, que no me hagas perder Será siempre mi vera, no voy solo tú Digo yo a vivir que, si tú lo que estás Yo pueda manejarme el valor Podrías tu amor, y tú con tu calor No quiero nunca negarme a perder Mi amor, no aguas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo el vendedor Si quiero un poco más, mi pobre corazón Me ha...